¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fernando. Bienvenidos a Neo2. Bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Bueno, vamos a ver cómo farmear lo que sería accesorios bastante buenos o poderosos. Entonces, quiero pasar a comentarles. Estos accesorios nos vamos a farmear en lo que serían los pergaminos de 750 generalmente. Pero tienen que tener, como vieron acá, un jefe, como es en este caso Violeta. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de estos enemigos? Bueno, vieron que estos enemigos en el Bajo Inframundo los vemos y no son muy comunes y a veces vieron que están medio escondidos. Entonces, nosotros al golpear a estos enemigos nos damos cuenta que son enemigos mucho más resistentes y son como tipo enemigos especiales, ¿verdad? Que en muchos de los casos están medio escondidos. Entonces, después, cuando nosotros empezamos a hacer el Bajo Inframundo, nos empiezan a dar pergaminos con jefes de este color. Entonces, me llamó mucho la atención por qué era este color. Porque este color no solo significa que sea solo más fuerte, ¿verdad? Porque vieron que la descripción de la piedra más nueve dice que los enemigos los vuelven más fuertes, pero a cambio las recompensas son mucho mejores. Entonces, si nosotros nos podemos pensar que estos enemigos son más fuertes de habituales, entonces eso quiere decir que también nos van a dar mejores recompensas que el resto. Se entiende a lo que voy, por eso mismo digo, voy a intentar farmear lo que sería en estos pergaminos con estos jefes y lógicamente con la piedra más nueve accesorios y voy a ver qué tipo de accesorios me da. Porque quería ver la calidad y bueno, me quedé asombrado porque he conseguido en total, he conseguido 37 accesorios con requisitos menos uno, con doble bonificación de daño, con triple bonificación de daño. He conseguido también con requisitos menos uno, o sea, triple bonificación de daño y requisitos menos uno. Realmente no, no, yo he farmeado pila en el juego y no tenía alguno que otro accesorio así, pero no tenía muchos. Entonces, de esta manera me di cuenta de que estos jefes son más especiales que lo que nosotros pensamos. Entonces, ustedes elijan si un pergamino con un jefe que ustedes puedan matar. Muchachos, no se elijan un jefe que no puedan matar o que les dé una paliza, básicamente, porque la idea no es que pasen perdiendo, sino la idea es que ustedes puedan ganarle. Y van a ver cómo les va a empezar a dropear accesorios muy, pero muy buenos. Bueno, a mí también me ha dropeado accesorios caca, o sea, no quiere decir que les va a tirar todo excelente, porque no, no tira todo excelente, pero sí van a notar que les va a empezar a tirar accesorios que son muy, muy complicados a veces de poder conseguir de otra manera. Entonces, les voy a pasar a mostrar, porque no quiero hacer el video largo. Vamos a empezar a ver, acá ya tenemos accesorios requisitos menos uno, pereza de ninjutsu y tiene bonificación de daño. Pero acá, ya les digo, van a ver que les va a dar lo que sería bonificación de conjunto, o sea, perdón, reducción de requisitos menos uno. Les van a dar una cantidad abismal, y lógicamente algunos son de mejores calidades y otros son un poquito normales, ¿verdad? Pero realmente, miren, este tiene tres daños, o sea, conseguir un accesorio con tres daños es bastante complicado, no es tan fácil. Inclusive, son complicados de conseguir con dos daños a la vez, ¿verdad? Y les voy a pasar a mostrar, ahí me voy deteniendo. Acá, miren, acá tengo de doble daño y con pereza de magia obvio, que también les van a dar mucho lo que sería pereza de magia obvio. Y esto viene muy bien para las builds de fuerza, de cuerpo a cuerpo. También me dio alguna magatama. Acá, de vuelta, lo mismo, doble daño y velocidad de recuperación de ki cuando subamos a enrita. Requisitos menos uno, o sea, les voy mostrando todo lo que me ha dado de una facilidad bastante grande. Otra vez, requisitos menos uno, de vuelta, lo mismo, daño físico de ki, pereza. Acá me dio otro más de tres daños, más allá de que no son daños que sean para todas las willy, pero terminan siendo tres daños juntos, ¿verdad? Acá, de vuelta, lo mismo, de doble daño y carga de conciencia. O sea, requisitos menos uno, acá requisitos menos uno, pereza de magia obvio, acá otro más de doble daño y lo que sería esto de recuperación de salud. Acá, de vuelta, lo mismo, les voy mostrando que me ha dado un montón acá de vuelta con doble daño y me ha dado distintas dadivas, ¿verdad? Acá, requisitos menos uno, doble daño de vuelta. Miren este, este me dio de triple daño y con esta bonificación, o sea, no es fácil farmear estos accesorios de esta manera. Miren acá de vuelta, ya les digo, hay algunos que son mejores que otros, pero no dejan de ser realmente bastante buenos y de una manera, entre comillas, bastante fácil. Acá, doble daño de vuelta, requisitos menos uno, doble daño, miren, les voy a seguir mostrando, requisitos menos uno. Miren este, este también, de lo que sería doble daño, requisitos menos uno y pereza de magia obvio. Por más que acá, quizás no nos sirva a nosotros, pero es realmente raro o difícil poder farmear un accesorio con esta característica. Por eso les digo que acá se farmean accesorios muy, pero muy buenos. Y tengo también algunos mejores que he farmeado acá, todo esto lo he farmeado acá, de esta manera. Requisitos menos uno, doble daño, seguimos viendo ahí, requisitos menos uno, pereza de magia omnio, doble daño nuevamente, doble daño nuevamente. Seguimos, doble daño, mejora de estado persistente. Bueno, seguimos acá. Ya les digo, realmente son muy, pero muy buenos todos estos accesorios que te dropean. Este también es de triple daño, triple daño de vuelta. Lo mismo, acá tenemos de doble daño y con esa bonificación. Acá de vuelta lo mismo. Vamos viendo, acá triple daño nuevamente, doble daño nuevamente. Doble daño nuevamente, requisito menos uno. Doble daño nuevamente, doble daño y requisito menos uno. Esto también es bastante difícil de conseguir. Doble daño y mejora de estado persistente. Bueno, ya les digo. Doble daño y pereza de magia omnio. Esto sé que mucha gente lo quiere, porque esto es ideal para las builds de fuerza. Es ideal realmente y conseguir un accesorio con esto no es fácil que digamos, nuevamente otra vez, doble daño. O sea, tenemos uno de triple daño y bonificación de magia omnio. O sea, en pereza. Cuando nosotros lo tocamos con la magia la volvemos lento. Bueno, les sigo mostrando todos los accesorios que he ganado farmeando de esta manera. Ah, miren de vuelta ahí. Ah, entonces es una muy buena opción para poder enriquecerse en lo que serían accesorios. Y poder hacer que las builds de ustedes, tanto cuerpo a cuerpo, sean bastante, bastante fuertes. Y lo que serían los accesorios con doble daño. Y si puede tener magia omnio, esto pereza de magia omnio es muy buscado. Porque realmente nos da una cierta ventaja a la hora de pelear. Y más en el bajo inframundo, ¿verdad? Ah, entonces de esta manera pueden conseguir este tipo de accesorios de una manera un poco más fácil, ¿verdad? Porque ya les digo, yo no tenía tantos de todo esto que les estoy mostrando, no tenía tantos. Pero entonces, por lógica, estos enemigos violeta algo especial tenían que tener. Y bueno, y es esto que les acabo de mostrar. Ya les digo, todo esto, ¿vieron la cantidad estúpida de requisitos menos uno que me ha dado? Mucha gente me ha preguntado dónde conseguir esto. Bueno, acá tienen la respuesta de dónde conseguir. Porque he conseguido infinidad, básicamente. Bueno, y acá terminamos porque no quiero hacer un video muy, pero muy largo tampoco, muchachos. Y bueno, acá los voy a dejar matando a este jefe. Les voy a repetir. Yo por lo general me pongo suerte para aumentar la suerte en que nos salgan la magatama yakamari. O que nos salgan accesorios también un poco más raros junto con la piedra. Y lógicamente con estos enemigos, estos jefes violetas. Así que farmeen y coméntenme si les dieron accesorios buenos o no. A mí me ha dado una cantidad estúpida de buenos accesorios. Prácticamente en un día que farmeé. O sea, farmeé cuatro horas. Cuatro horas y me ha dado un montón, un montón. Y realmente digo, pa, mira. Esto era lo que tenía de especial. Y bueno, nada, muchachos. Les voy a dejar matando a este jefe. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Suscríbanse si no lo están. Muchas gracias por todo el apoyo. Por los mensajes que me dejan. Por las suscripciones. Realmente a mí me pone contento. Porque no nos olvidemos de que esto es un juego. Esto es para pasarla bien. Ah, no se olviden del sorteo. Acuérdense que lo voy a dejar en la descripción. Así que tienen que estar suscritos. Darle me gusta al video que les dejo ahí. Y comentar también. Y bueno, nada, muchachos. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Chau. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!